En una operación ejecutada por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, ATIC Policía Militar, se le dio detención a algunos sujetos implicados en el cobro de extorsión. Supuestamente son miembros de la pandilla 18 a quienes se les decomisó armas de grueso calibre, indumentaria de uso militar policial. Es por ello que han sido capturados en una lujosa vivienda ubicada en una zona exclusiva de San Pedro Sula. Buenas noches, efectivamente el día de hoy la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina han dado un duro golpe a la estructura criminal pandilla 18, los cuales operan en la zona norte del país. Queremos mencionarles que al momento de la detención se les decomisó cinco armas largas de alto poder y de igual manera armas cortas, gran cantidad de munición a granel y indumentaria policial y militar, la cual utilizaban para llevar a cabo diferentes actos ilícitos en la zona norte del país. ¿Cómo se da esta captura y dónde se da este hallazgo? Esta captura se da gracias a los múltiples trabajos de inteligencia que hemos realizado como Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina y gracias a los trabajos también de seguimientos y vigilancias que se les ha hecho a estas personas, ya que al momento de la detención ellos venían de cobrar dinero producto de la extorsión. La detención de ellos fue en una zona residencial donde también se les pudo decomisar lo que en pantalla estamos observando. Queremos mencionarles a la población que esta detención es gracias al apoyo que hemos recibido. Entre las personas detenidas destacan los siguientes nombres. Wilfredo Barahona Chirino, de 45 años de edad, conocido con el hélice de Baby Travieso dentro de la pandilla 18, el cual es considerado uno de los cabecillas a nivel nacional de esta pandilla, el cual está operando en la zona norte del país. De igual manera, las otras personas, entre ellos dos menores de edad, una fémina y considerados todos de alto grado de peligrosidad.